Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Estamos en la audiencia y nos acompaña Karen Ricardo, directora de programas especiales de la presidencia DGP. Karen, es un placer tenerle por aquí. Bienvenida al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. El placer es mío. Encantadísima poder compartir con ustedes y con el hermoso público fiel que siempre le acompaño. Bueno, sí, Milre, adelante. Me gustaría porque conozco que eres una mujer de acción y he visto pues todo el recorrido que has estado realizando en todo el país y a propósito de que diriges una institución no solamente con carácter nacional, sino con una multiplicidad de funciones. Hablemos cómo has podido compaginar la parte de los protocolos, el cuidado y manejar si se quiere, porque somos humanos, toda esa emocionalidad con los cambios. Y también conozco cómo eres una persona tan cálida, tan cercana y ahora mismo pues todo a un brazo de distancia. Cuéntame brevemente de este proceso. Bueno, ha sido un gran reto. Yo creo que igual que todos, un reto y una gran oportunidad para uno redescubrirse, reinventarse y ver cuáles fórmulas puede aplicar para estos temas. En la institución que tiene tres programas maravillosos, el de la primera infancia, el de que ella aprende contigo y que ella digna, pues se trabaja con muchas personas y personas muy vulnerables. Inmediatamente pasa esta situación, uno ya aprendiendo todo lo que significa el proceso, pues sabe la gravedad del asunto y la responsabilidad del asunto. Y desde que dijeron todo el mundo en su casa, cuarentena, yo miré hacia arriba y dije, pero yo no podría hacer cuarentena porque tengo una cantidad de personas que van a depender de mí. Ahorita se comienzan a enfermar y comencé inmediatamente a preparar un protocolo de lo que debía ser una institución como esta, con tanto vinculado, con tanto relacionado y ha sido una gran aventura porque no tengo forma de cómo descubrirlo. O sea, al principio yo salía de mi casa, Mildred, que tú no quieras saber con el corazón en la boca, lo más cubierta que pudiera, pero nada, agarrada siempre de papá Dios. Se nos han enfermado muchos compañeros, colaboradores en el proceso, pero no tanto, gracias a Dios, como inclusive nosotros pensamos. Porque aquí estamos hablando de que habíamos aperturado en enero prácticamente el cierre de la campaña que iba a terminar en julio para su graduación, julio, final de julio, agosto, que era ya romper la brecha del analfabetismo. La encuesta que resultó en diciembre, pues dijo que todavía teníamos un 5.5 y solo nos faltaban 36.000 personas para que estuviéramos ya en la meta de romper el analfabetismo que es por debajo de 5 puntos o en 5 puntos. Y nosotros llegamos a empadronar desde enero y lanzamos a principio de febrero ya el Hagamos Patria, que era involucrando todos los sectores, las universidades, o sea, algo hermosísimo. Y se llegaron a empadronar más de 60.000 personas. Eso contando de que si se limitaba o algunos desertaban a mitad del camino, nos iba a quedar sobra de los 39.000 o 39.000 que faltaban. Entonces, ya tú te puedes imaginar, todas esas personas también estaban en nómina con una compensación que se le daba. Y ha sido todo un revuelo. Yo he tenido que aprenderme todo ese sistema, todos esos presupuestos, hacer resoluciones, mucho trabajo por Zoom, muchas tomas de decisiones importantes. Pero gracias a papá Dios, hemos salido a flote. Ya se han podido identificar la cantidad de núcleos que van a reactivarse. En los hospitales hemos tenido una situación porque el plan de que ella empieza contigo se encarga de que las madres, antes de salir de los hospitales públicos, puedan inmediatamente inscribir a sus hijos para que puedan tener un acta de nacimiento. Pues la mala noticia es que también cerró la junta y también cerró registro civil. O sea, ahora mismo tenemos alrededor de 38.000, 40.000 niños sin registro de acta de nacimiento. Entonces, ahora hay que salir a buscar a esas madres que por lo regular, lamentablemente, se descuidan. Se descuidan. Si lo dejas así, igual te lo inscriben en un inaipi y luego te dicen, ay, yo no lo pudieron, me falta un documento. Y cuando vine a ver, todavía está el niño a los cinco años, seis años, si el Estado no le cae atrás, sin acta de nacimiento. Entonces, ahora tenemos que reenfocarnos en ese trabajo de los hospitales para salir a ubicar esas madres y tratar de que completen ese tema con su registro primero de acta de nacimiento. O sea, que han sido muchas cosas. Ahora estamos saliendo también a la calle con brigadas de integración social, con protocolo COVID para saber el levantamiento de nuestros adultos mayores. Ayudamos para las entregas de pensiones y ver lo que están enfermos, cómo están en la vivienda. Ahí detectamos las que están padeciendo violencia de género. O sea, es un trabajo muy hermoso. Pero en definitiva, necesitamos el contacto con el territorio y eso nos ha frenado un poco al desarrollo. Karen, vamos a hablar un poquito de política. Estamos a pocos días ya del 5 de julio y usted, que es una política veterana, a pesar de ser también joven, ¿verdad? Karen empezó temprano la política. En una ocasión tú fuiste la diputada más joven, ¿verdad? Sí, sí. 10 años. La diputada mujer más joven, dos periodos consecutivos. Así es. ¿Cómo tú ves la situación, Karen? Tú manejas muy bien el tema de provincia de Santo Domingo, municipio de Santo Domingo Oeste. Tú sabes que en el proceso de marzo, tanto en el Gran Santo... Bueno, lo que respecta al Gran Santo Domingo, el Partido de la Liberación Dominicana, no quedó en una muy buena posición. Sin embargo, parece ser que resultados que han reflejado encuestas dicen que el PLD ha ganado parte de ese terreno perdido. ¿Cómo tú ves la situación, la candidatura de Gonzalo Castillo al día de hoy? Mire, la veo muy bien. O mejor decir, gracias a Dios, excelente. Porque la gente ha podido conocer el candidato en estos momentos difíciles. Yo creo que los momentos difíciles te dan la oportunidad para también conocer a los que tienes al alrededor y a todo el que tú quieras conocer y puedas conocer. Y él se dio a conocer ante el pueblo y se ha podido identificar que no es un tema de campaña política, sino que es su forma y su estilo de vida. Trabajar, trabajar y trabajar, como él lo ha dicho. ¿Y qué te digo? Lo penoso es que a veces piensas que es buena la competencia, es buena que los partidos políticos puedan todos avanzar al mismo tiempo. Pero cuando ves una propuesta de oposición que se basa en mentiras, que se basa en sembrar desesperanzas, en sembrar rencor, en sembrar angustia, en sembrar odio, en sembrar dudas. Y en un momento de prueba como es este, de una pandemia mundial, pues también como que tú puedes medir uno y otro. Yo creo que eso ha afectado mucho al gobierno, al partido opositor que ha querido pretender que ya son gobierno, inclusive tomando medidas y haciendo actuaciones que no le corresponden. Pero sin embargo, ¿cuáles han sido sus propuestas en este tema? Y ahí es que Gonzalo Castillo le ha robado la milla extra porque ahí es que ha demostrado su capacidad, sus condiciones y la de todo su equipo que sabe trabajar, que sabe manejarse en momentos de crisis y que da lo mejor de sí, que es lo importante y que es lo que necesita el pueblo dominicano. Karen, algunos sectores, de acuerdo a algunas encuestas, porque estamos ahora en una especie de guerra de encuestas, hablan y pintan un escenario de segunda vuelta. ¿Entiendes que pudiera darse esa proyección? Mire, ahora mismo sabemos que Gonzalo Castillo está midiendo muy bien y lo importante es eso, que está marcando para una primera vuelta, pero todo va a depender la disposición de Papá Dios ese 5 de julio y que está tan cerca, la vuelta de la esquina. O sea, que lo que tenemos es que trabajar y enfocarnos en una primera vuelta. Igual, si se da el escenario, pues también estamos preparados como partido y como nueva generación de hombres y mujeres en la política dominicana y de aporte a la política dominicana para debatirnos en votos y debatirnos en propuestas también para un segundo escenario. Pero estamos enfocados y trabajando para una primera vuelta. Karen, mira. Karen, como marca política. Perdón, mi amiga, escúchame. No, 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 continúa, Milda, continúa, continúa. Karen, como política, si bien es cierto que todo el mundo siempre ha conocido tu filiación y demás. También eres conocida como producto de gustarle a diferentes personas que votaban por ti desde el PRD, del PRM, porque tenías esa capacidad. ¿Cuál sería el discurso a utilizar con tus antiguos compañeros de partido que hoy están en la fuerza del pueblo? ¿Qué quiere hacer? Es como hermanos que por un momento dado se han separado a los padres, pero siguen siendo hermanos o fueron hermanazos, si se quiere. ¿Cuál sería el discurso como organización, como política que debería de manejarse? Mire, te puedo decir que familia es familia. Y todavía uno se encuentra en la calle y se mira con agrado y se saluda, pero da dolor. Los procesos son para esto, para tu crecer. Yo creo que todavía estamos a tiempo de muchos de nosotros encontrarnos y darnos cuenta que por lo que tanto hemos luchado, pues lo hemos ido alcanzando. Que lo que ha habido lamentablemente es una guerra de intereses, pero todo tiene que seguir fluyendo. Y hay muchos compañeros que sabemos que lo piensan antes de votar en contra de su partido. Y eso es lo importante. Todavía tú tengas una dificultad o un pesar, pero tienes que pensar que esto lo construimos todos y que esta es nuestra casa. El PLD es nuestra casa. Quien nos formó y quien nos dio la oportunidad y quien ha transformado la sociedad dominicana. Entonces no podemos desenfocarnos y tratar de distraernos. Esto que está pasando con los partidos contrarios que han aprovechado una coyuntura. Y yo creo que primero Dios que pone cada cosa en su lugar. Muchos de ellos han ido en los últimos tiempos reconociendo que se desesperaron. Y la desesperación no es buena, consejera. Aquí es la casa de todos. Es la ideología que aprendimos, ideología con la que nos formamos, servir al partido para servir al pueblo. Y que somos soldados, valientes, conscientes y disciplinados. Y cuando hay un interés, siempre el de la mayoría pesa más que el de la minoría. Y yo te puedo hablar de mi testimonio, de lo que ha sido para mí. Y tú lo conoces, lo conocen los municipios de Santo Domingo Este. Lo conocen todos los que me han dado seguimiento. Si usted va a la política a servir, no importa donde usted esté en determinado momento. Usted puede estar, claro, sentado en la mesa, sirviéndose de pie, sirviéndose, esperando un turno para servirse. Pero al final de cuenta usted está para servir. Aunque tú dirás, ah, pero yo trabajo y trabajo, pero no me han tomado en cuenta. Pues su momento va a llegar. Porque al final todo lo que tenemos que prepararnos para ese momento que nos va a llegar y que nos ha llegado. Entonces, por tal razón, nosotros invitamos y hemos estado invitando a muchos compañeros que ya han ido regresando a nuestro partido. Es una pena porque el tiempo ha sido muy corto y muy confuso, pero la experiencia de gobierno la tiene el PLD y el pueblo dominicano ha podido valorar en estos días que aquí es que se puede trabajar a favor del pueblo. Claro, precisamente, precisamente, sobre esa situación, tú sabes que en marzo el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, las encuestas lo colocaban con un 25, 26 por ciento. Estaba por ahí y colocaba muy cerca de una de irse en primera vuelta al candidato opositor. Sin embargo, ya las encuestas de los últimos días, de las últimas semanas, han puesto otro escenario. Entonces, para esos compañeros del PLD, de tu partido, que se fueron hacia otra organización política, o aquellos que también se quedaron como neutros, ¿verdad? Que estaban ni tú ni yo, que no sabían, ¿verdad?, qué hacer. Tú entiendes que no es lo mismo el Gonzalo con 26 por ciento que John Gonzalo con 42, 43 por ciento, como dicen las encuestas, que ya está compitiendo, tratando de irse en primera vuelta. John Gonzalo, como dicen algunas encuestas, que está por encima del candidato opositor. ¿Tú entiendes que eso sería un atractivo adicional para que retorne una gran cantidad de ex-PLDistas que están en la fuerza del pueblo? Así es, claro, y eso es lo que estaba pasando. Y no solamente de ellos, de muchos aliados que se fueron las cabezas, pero la base se ha ido identificando. Porque en política todos tenemos la oportunidad de entender que no se lo ha tomado en cuenta. Entonces, eso es lo que ellos han estado haciendo. Ahora el PLD se está alimentando de real y efectivamente sangre nueva. La sangre nueva que ha estado ahí esperando un espacio que muchos le han dejado. Mire, por ejemplo, yo estoy ahora mismo ocupando una posición partidaria importante, que soy la secretaria titular de asuntos municipales del partido. Y esa posición la ocupó muchos años un compañero. Entonces ya ese compañero no está. Ahora pude yo pasar. Pero la gente dice, no te desesperes que tú eres joven. No, el PLD tiene muchísima gente más jóvenes que yo, que vienen detrás y que necesitan un espacio. Entonces yo no puedo esperar el último día de los compañeros que ya han dado mucho de lo que han tenido que dar para que que me quede un espacio para yo poder salir a los demás. O sea, es un ejercicio natural lo que ha ocurrido. Por eso han estado fluyendo muchas, muchas personas, principalmente jóvenes y hombres y mujeres que se han formado y que por allí veían un escape, una oportunidad de quejarse. Pero aún están regresando porque se dieron cuenta que por el puesto que estaban peleando, ahora está vacante y está en espera de ellos para, ya ellos preparados para retornar. El PLD no es un invento, no es una improvisación, ni jamás llegaría a hacerle daño al pueblo dominicano porque ha demostrado su capacidad de servicio. Y eso es lo que somos. Así que esta es la mejor casa para todos y para todas. El reto es el día 5 ir a votar. Ir a como dirigente política y ahí voy a apelar al liderazgo que tienen ustedes los políticos de promover la que las personas acudan a votar, pero hacerlo de manera segura. Estar en como política, como mujer comprometida con tu territorio desde siempre. Ese llamado a que acudan a las urnas, pero de manera adecuada y que protejan sus vidas de los demás. Así es. Bueno, pues cuidarse, protegerse, pensar en ellos mismos y en su familia. Señoras, el COVID no es un relajo, el COVID no es una mentira, el COVID no es un engaño. Y miren cómo Papá Dios está ahí y ve todo lo que nosotros no vemos. Tampoco el COVID tiene plazo. No es cierto que a una gente le va a dar COVID a los 4, 5, 6 días porque es un COVID más simple, se le va a quitar. Tenemos que identificar lo que es mentira y lo que es verdad. No dejarnos provocar. No dejarnos provocar. El PLD y el gobierno del PLD ha manejado con mucha prudencia y con mucha inteligencia esta crisis, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y mucho sacrificio. Y aquí hemos estado todos porque amamos la República Dominicana. No dejarnos provocar ni dejarnos engañar con mentiras, con falsedades, con querer ganar puntos difamando. Hay partidos que no tienen capacidad para gobernar y ustedes saben a lo que me refiero. Así que vayan a votar con conciencia, calladitos, tranquilitos y demostrar que la prudencia, que los que aman verdaderamente la República Dominicana somos más y estamos dispuestos a defender. Ellos que hicieron bulla al gobierno cuando el gobierno no tenía la responsabilidad de lo que pasó en las elecciones, que pretenden nuevamente hacer bulla, pero que no tuvieron la capacidad de dar un aplauso y hacer bulla a los médicos. Tenemos también que pensar en eso. A los militares que han arriesgado su vida, a los policías que han estado ahí mañana, tarde, noche, madrugada, cuidando nuestro trabajo, cuidando a nosotros en los momentos de precariedad, pero que también tienen familia. Pues ellos nunca han convocado ni un aplauso, ni un aplauso a favor de quien le da su tiempo, su sacrificio, su salud al pueblo dominicano. Entonces lo único que quieren es que sembrar desesperanza y pensar en sus propios intereses. Un rechazo a ese supuesto cambio y que si es cambio, es cambio para atrás, desriversa. Y un apoyo absoluto al trabajo, a la paz, al amor y al compromiso con la República Dominicana. Julio, todo el mundo a votar, cuidándose, protegiéndose, porque el país nos necesita a todos y a todas. Bueno, agradecer a Karen Ricardo, ¿verdad? Por habernos prestado estos minutos. Gracias, gracias Karen. Deseamos muchos éxitos. Gracias a ustedes por la oportunidad. En la DGP y también en la Secretaría de Asuntos Municipales del PLB. Así es, así es. Una de las mujeres más queridas y valoradas en la política. Un fuerte abrazo, Karen. Gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias a ti, gracias a ti, Karen. Vamos a un contacto con el Ney. ¿Qué te parece? Sí, vamos a decir dentro de unos minutos a Cristian Rojas, Cristian Sport, para que nos cuente sobre ese reportaje de nuestros amistos y Mark McGuire, la batalla de los fun roles. Regresamos. ¡Gracias a ti, gracias a ti, Mike!